Familiares de las seis personas supuestamente intoxicadas por ingerir alimento en mal estado manifiestan que estos fueron envenenados. No han llegado acá, no se sabe nada todavía. Y ellos están en la FICA, porque hasta que no se sepa las cosas, ellos no pueden. O sea, la Fiscalía tiene que ir hasta allá a investigar bien qué fue lo que le pasó, porque eso no fue intoxicación, eso fue envenenamiento. Si eso los mató enseguida, instantáneamente, es porque fue envenenamiento, no fue intoxicación. Bueno, mi hijo es oribundo aquí, de aquí, de Valledupar. Y el suegro también. Y la única que no era oribunda acá era la mamá, la suegra, era de allá de Fundación Magdalena. ¿Ya la mamá del niño sabe qué? No, no puede decirlo, porque sería un golpe bien grande, porque fue su hijo, su mamá y su papá. Es un golpe bien grande para ella.